Guay, 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 guay Ale, dale con la palma, pa, pa, dale con la palma Y todas las palmas arriba, y todas las palmas arriba Es que no hace palma, no aguanta la gira Todas las palmas arriba, y todas las guachas se van para abajo Perdóname, perdóname, no quiero molestar Pero tu recuerdo que no se va Me viene a despertar, y te quiero llamar Saber a dónde estás, sé que no te pasa lo mismo aquí conmigo Perdóname, otra noche que salgo a caminar Tratando inútilmente de encontrar Refugio en la ciudad, y te quiero llamar Saber a dónde estás, sé que no te pasa lo mismo Sueño contigo, y despierto con ganas de llorar Sueño contigo, tu recuerdo no me ha dejado en paz Sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, y despierto con ganas de llorar Sueño contigo, tu recuerdo no me ha dejado en paz Sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, cada noche, cada amanecer Perdóname Buscanos en Facebook como Ale Burgos DJ